Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio acá de entrenamiento con Pepi Preparación para New York, va a ser el 18 de agosto, ya estamos en la recta final Esta es la última semana de entrenamiento, me vine a Argentina a poder terminar, ultimar los detalles Poder estar con mi familia, que me da mucha energía Ya hicimos la parte más dura, más difícil en París, en Francia Y ahora queda ultimar algunos detalles para ya encarar el próximo domingo a New York Para hidratarse en los entrenamientos, agua, siempre Buenas líneas, bien Ahora entra uno, tiempo dos Dos Bien, ahora, sin cambiar la guardia Dos, no hay uno Abrir con dos Bien, te seguí moviendo Abrir con uno De nuevo, uno, dos Uno, tiempo dos Bien, abrir con dos Cambiar la guardia Cuando el trato se adapta a velocidad, uno, dos y cada vez ya Pum, vino uno Cuando están haciendo el chop para meterse, pum, vino dos En vez de evitar que entre, es evitar que lea Es un vaso ángel ¿Por qué eso? Toltará Chop 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 Chau 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 Mirá, tócamela Cargaste 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 Ay, la agaste un poquito Hala Oof Tick Oof Bueno, vamos a hacer algo parecido, pero con la defensa de llave de brazos. Yo te levanto así, hago como que te estampo, pero te apoyo. Y vos te levantás y decís, ¿dónde estoy? Claro, y apareces en el hielo, dale. ¿Lo hacemos? Sí, pero lo hacemos. Trenamos el primer entrenamiento del día. Ahora vamos a descansar un poquito, hacer un poquito de tiempo en lo de mi mamá. Comer algo, recuperar un poco de energía, así ir a hacer la prepa físico. Esto es lo mejor de acá, de Argentina, que entre los entrenamientos puedo ver a mi mamá, puedo estar con mi novia. Y es algo que cuando vas a entrenar afuera no lo tenés. Entrenás a la casa y de casa de vuelta al entrenamiento. Y nada más, un poco el cariño que te dan tus seres queridos, te llena el alma. Es algo muy loco, pero mientras más conozco el mundo, más me gusta mi ciudad. La ciudad de La Plata es como mi casa. Cada esquina de esta ciudad me hace acordar de algo. Porque callejé mucho de chico y es increíble. Es increíble, no hay como volver a casa, por más que me diga París, Estados Unidos, España, lo que vos quieras. No hay como estar en casa, no hay como estar en el barrio con los pibes, con la familia. Ya compré un bubinchito mamá. La mamá me gusta llegar a la casa de mi hija con las manos vacías. No vas a hacer un segundo. No hay como estar en casa. No puedo comer más nada que no sean huevos. Pero bueno, como me lo hace mamá, sabe más rico. Y no me lo hace que te guste, ¿no? Sí, cada arma. Piña me gusta. Esto no me gusta. Pero bueno, hay que hacerlo. Para mí, los donde voy me preguntan, ¿viste? ¿Qué sé yo? Le digo, ¿pero cómo no sabes vos? Tú le digo, yo no pregunto a nadie. Yo me quiero ser tranquilo. Porque lo de él es duro, para él es como ser jugador de fútbol, pero lo que hace él es bravo, y a uno le labura la cabeza, viste. Pero después, ¿la alegría que te doy o no? Lo que yo te quiero, hijo, es bueno con nosotros, es un pan de Dios. ¿Estoy preparado? Voy a romper la cabeza, se desgraciado. Bueno, hoy es 6 y 20 de la mañana. Lleva la mamá, que sube con un zapato. A la octava. Eso sí cobro. Ahí si cobro, la vieja me defiende, con la chancleta le da. Bueno, vamos, ya. Vamos, pues. Cuidate. Dale, chavito. Bueno, vamos a hacer el segundo entrenamiento del día, la parte de preparación física con mis amigos de ATP. Por lo general, siempre hago ejercicio de fuerza, entrenamientos bastantes intensos, pero como es la semana de la pelea, estamos más focalizados en el corte, entonces vamos a hacer, estoy sin carbohidratos, entonces la energía empieza a disminuir y vamos a hacer entrenamiento más de cardio, más para dar el peso, bajar ya los últimos kilos que me quedan, así que vamos a darle. El se pelea, todo transpirado y en verdad es porque no se anima a decir que le gusta el chori argentino. No, bueno. Es que jugá al fútbol, boludo. Morde de almohada. Y mira, está todo de pilado, pues es jugador de fútbol ahora. Sí, lo deje de enfocada a otro par, boludo. Pero es que juega al fútbol, es un deporte. Vos fingís que te golpean. Me pegas también, por habilidoso. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar cuatro ejercicios, que lo vamos a hacer en el circuito, y durante cinco minutos vamos a trabajar, o sea, lo que serían cuatro rounds de cinco minutos, o el uno de pausa. Obviamente que en el momento en que estás vos, que estamos en un descenso y corte de peso, no tenemos toda la energía para estar al 100, vamos a hacerlo lo más acorde posible y vamos a trabajar distintas intensidades. Un ejercicio que vamos a hacer pesado, que va a ser más de fuerza, otro va a ser más de velocidad, otro de reacción y uno más coordinativo. Vamos a tratar de ir mezclando todas las variables de velocidad y fuerza para que vos seas lo más similar al momento de la pelea. Vale. ¿Está bien? Un éxito. Bien, vamos a trabajar. No, 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 no. Acá lo que estamos haciendo se llaman decooptaciones o distracciones articulares, en este caso del hombro, porque todos los deportistas, especialmente los de, bueno, deportes de combate sufren muchos traumatismos y las articulaciones es como que se golpean y lo que buscamos es tratar de descomprimir, de generar espacio entre las articulaciones para que tener más líquido y poder generar mejor movilidad en todas las articulaciones. Lo hacemos como activación o como pausas activas. En este caso está haciendo de hombros, también lo trabajamos en las caderas, espero a continuación lo vamos a estar haciendo. En un par de años, ¿sabes lo que va a valer en ese short? ¿Vos decís? Sí, hay que hacerlo en plata. ¿Cómo lo ves? Bien. Bien. Esto lo vamos a integrar. Durante cinco minutos, uno de pausa y lo vamos a hacer entre tres y cuatro vueltas, según como estés vos. Vale. ¿Vamos? Bien. Ahora no voy a decir. Tres, dos, uno, vamos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Dale, dale, dale. Bien. Fueal. Vaslo en arriba. Bien. Terminamos el día de hoy Intenso Siempre Desde que entreno con él Siempre me obligo y me obliga a sacar más de lo que el cuerpo y la mente aguanta Que es gracias también por estar acá No solamente la parte física sino la parte mental Yo creo que es lo más importante Y siempre empujarme más de los límites Hace que cada vez, aunque sienta que no pueda más Sé que hay un poco más y es superar ese umbral y es parte de entrenar con vos Un placer ayer Es parte de lo que dices, es un trabajo en equipo De acompañarnos, de apoyarnos Y siempre pedirle un poquito más porque tiene más Y es un atleta profesional que tiene un futuro enorme Tiene un presente hermoso Y mucho, mucho más por dar Superar los límites siempre Los límites se los pone uno, no hay límites Y esto lo que hacen en ATP es justamente ayudar a los profesionales y a las personas A superar ese límite que hay más Por supuesto De ese dolor, más de esa fatiga Ahí hay más Y ustedes están ayudando a desarrollar mejores seres humanos Porque yo creo que la evolución personal es tanto física como mental Uno tiene que superar sus límites Tanto en lo físico como en lo mental Y ustedes son maestros en esto Gracias, gordo Así que es un placer aprender de ustedes Gracias también Gracias Vamos con todo Vamos Bueno, terminamos la jornada del día de hoy Entrenamos a la mañana con Martín Que vivimos un rato a mi familia Y ahora terminamos acá con los chicos de ATP La preparación física Y bueno, nada No se olviden de suscribirse al canal Denle like Y que me ayudan mucho Y compartan todo el material que estamos haciendo Así podemos seguir haciendo más contenido como este Con un abrazo grande Es entrenamiento Calidad de entrenamiento Calidad nutricional Y descanso No hay que quedar Y estar bien emocionalmente Para poder afrontar todos estos desafíos Y estos entrenamientos Siempre flechitas para arriba